Te he visto, me has mirado y otra vez me has vuelto a matar, la vieja herida se abre y su dolor se extiende más me has visto derrotado y sin poderme controlar y casi te ha gustado, pero no has querido intentar perdonar te ha de tocar perder alguna vez tendrás que llorar tú ya verás que la vida da vueltas y alguna vez te ha de tocar vas a volver a mí alguna vez vendrás a llorar y te prevengo desde este momento que yo no quiero intentar perdonar te ha de tocar perder y a mí me ha de tocar ganarte y ganar Ayer te he visto me has mirado me has mirado y otra vez me has vuelto a matar y casi te ha gustado pero no has querido intentar perdonar te ha de tocar perder alguna vez alguna vez tendrás que llorar tú ya verás que la vida da vueltas y alguna vez te ha de tocar vas a volver a mí alguna vez alguna vez vendrás a llorar y te prevengo desde este momento que yo no quiero intentar perdonar te ha de tocar perder y a mí me ha de tocar ganarte y ganar